El uso de piercings, perforaciones y tatuajes todavía son motivo de discriminación. Es una realidad que enfrentan las personas, sobre todo cuando buscan incorporarse al sector laboral. Con esas referencias, la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte organizó el primer festival del tatuaje. Prevenir y erradicar la discriminación en los jóvenes y los jóvenes tatuados y dignificar el trabajo de los jóvenes que se dedican a este arte. Se enfrentan a inclusive no conseguir un trabajo, inclusive no ser permitidos, que entren a algún lugar, que les nieguen el acceso o simplemente ser fichados por la sociedad de vándalos, de tal vez drogadictos, de pertenecer a algún grupo delictivo. Eso es a lo que se enfrentan el día de hoy. Los organizadores del evento pretenden acabar con los prejuicios, proporcionando información y orientación adecuada. Este evento no solamente se trata de que los jóvenes vengan y vean cómo se hace un tatuaje o conozcan a los artistas de aquí locales. También estamos impartiendo conferencias sobre las medidas de higiene, tenemos la presencia de derechos humanos para que ellos los orienten cómo interponer una queja en el caso de que ellos se sientan discriminados. Tener tatuajes o perforaciones resulta para estas personas irrelevante en el ámbito laboral, porque ellos piensan que no es algo que afecte su productividad. Para mí un tatuaje no es ningún impedimento para que tú puedas realizar tu trabajo como debe de ser, solo que en algunas empresas sí lo ven mal visto, por así que la presentación que tú tienes, ¿no? Pero hasta ahorita no he tenido ningún problema con ellos. Gracias a Dios. Es algo que siempre me ha gustado, desde siempre. Siempre he querido tener tatuajes, pues por mi condición de mujer y cuando estaba más chica así como que te limitas, pero ahorita ya tengo una edad en la que creo que ya no me importa lo que digan. El Festival del Tatuaje se realizó del 12 al 13 de mayo en el Auditorio Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas. En esta ocasión participaron 26 tatuadores locales y 5 foráneos, además de cientos de visitantes que se dieron cita. Con imágenes de Virgilio Pineda e información de Claudia Cantón Chiú, 10 Noticias.